en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. ¡Yubre! ¡Somos el bueno, la mala y el feo! Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Somos el bueno, la mala y el feo! ¡Puro show! ¡Hay muchas cosas! ¡Ya saben cómo me pongo, para qué me invitan! ¡Me amarran como un puerto! ¡Ya, güey! ¡Tengo miedo a la pena! A los 15 años de nuestra hija... ¡Que agarre que le digo! Y ahora el video viral en el bueno, la mala y el feo. Bueno, solo el audio. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Te van a sorprender qué hizo este yerno en el video viral? A ver, ¿qué pasó, feo? El vato aparte de estar de gorrón ahí viviendo con su vieja y sus criaturitas en la casa de la suegra. ¡Todavía tiene el descaro de cuando llega a la casa del jale! Se le queda mirando la suegra y dice, ¿Está viva todavía, oiga? ¿Está viva? Pues es cotorreo, güey. ¡No, no, no! A lo mejor se la llevan en serio. Es odioso con ella, güey. Se la llevan así de buena onda, de cotorreo. ¡Qué a toda madre! ¿Y qué crees? La dueña de la casa es la suegra. Les hizo el paro de venirse a vivir aquí porque no tenían para comprar su casita y para que juntaran y en algún futuro poderla agarrar. Pero, ¿qué crees? El vato ya quiere quedar con eso, con todo. ¿Qué? Y hasta la corrió, güey. No, ¿cómo que la corrió, feo? ¡La corrió a la suegra! ¡Guacha! Ah, no, guacha no, mejor no. No, no, pues es que esto no es tele. ¡Oye! ¡Ey! Lo que dijo. El primer mes de renta está pagado, no se preocupe. Pero no sé si te das cuenta o si te das cuenta a tu hija que es mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo yo soy la que la tengo que saber? Si es tu casa, pero si igual me la vas a dejar a mí. Sí, o sea, al final de cuentas es cuestión de tiempo. No sé que es hasta que yo me muera. Fíjate, todavía no me muero, ya me estás... No, no, o sea, por eso no quería decirte porque no quería que lo tomaras así. ¿Cómo quieres que lo tome? Ay, siempre te pones en un plan bien pesado, te dije. No, es que son... Bueno, luego, luego, luego hablamos porque... Piénselo, piénselo, piénselo usted, piénselo y... No, piénselo ustedes, ¿cómo que yo tengo que pensarlo? ¿Sabe que le están, vamos a pagar un mes de renta? Ya, ya. Es que, ¿cómo se pone tu mano? Ya. Siempre es lo mismo. ¿Qué hubo? Estaba en el trato, güey, o sea, el primer mes de renta ya viene incluido, su agrita. Pero de ahora en adelante, o paga, o patitas en la calle. Pero si en la casa de ella, güey. Ey, feo. Y la esposa del vato, la polla. La pareja le está diciendo que ellos le van a pagar el mes de renta para que ella se vaya a otro lado y que les deje la casa a ellos. Ah. Y la suegra dice que... Ok, de plano. Te dije, mija, que es hasta que me muera. De todas maneras, nos vas a dejar la casa, mamá. Es lo que dice la morra. Ey, ahora, digo, se escucha gacho, pero es la verdad o feo. Es la suegra, güey. Donde tú vives ahorita. Ey. ¿A poco qué vas a hacer? ¿A poco la vas a vender y te vas a gastar el dinero? No, güey. Y es dinero para tu... O sea, es propiedad de tus hijas, güey. Pero ¿por qué me tengo que ir a otro lugar cuando yo tengo donde vivir? Y si les doy asilo y posada... Porque tus nietos necesitan techo. Pues que estén ahí conmigo, pero que no me corran a mí. Lo que dicen estos vatos es que ya son muchos, con los niños y ellos... Ya quieren su propiedad. Ya quieren... Ya vayas. Su privacidad. Ella puede rentar algo pequeño para ella sola. En tu caso, feito, serías nomás ustedes dos. ¿Y la chayo? Ajá. A mi casa, güey. A mi casa, güey. Feo. Estás baboso. ¿Qué tanto espacio necesitas tú y la chayo? ¿Un apartamento? A mí me encanta andar afuera en el patio caminando. A mí me gusta una casa de dos recamaritas bien machinas. En un depa... ¿Para qué tantas? ¿Eh? Una recámara necesitas nomás. ¿Qué te dicen mandar bien así, no, con la chayo, güey? No manches, güey. Estás baboso. Yo no. A estar jugando bien, güey. Tus guerros, güey. No, sí, ya me miran así, dicen. Oiga, y las escrituras. ¿Eh? ¿Qué? Ahí está. ¿Qué, le digo? Ahí está. Está loco, le digo. Está bien, está bien. Pero yo no, pero... Pregunta. ¿Qué? La hija lo estaba apoyando, güey. ¿Cuántas hijas tienes? Tres. Cuatro. 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 Bueno, menos cuatro. Ok. Ah, no, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Cero. ¿Ninguno? No. Ah, ok. Entonces, aquí los que van a salir ganones con lo tuyo son todos tus yernos. Pues, por una casilla que tengo, me van a querer correr, güey. A mí. Eso es suficiente, güey. Está bien, feo. Cállate, los hijos, a ver, ¿por qué tú no te largas tú de tu casa? No, güey, no, no, no. Y déjaselas a tus hijas y hijos y todo eso. Y ya que se salgan, que te salgas tú y tu vieja. Pues, yo de hecho... También están viejillos ya. Yo ya hice un testamento. No te creas que está muy muerro, ¿eh, tú? Ahora, las mías están solteras todavía. Tengo tres que están solteras. No se han casado ni nada. Pero tienen hijos, una. Una tiene hijo. Ahí está. ¿Y viven ahí en tu cantón? Sí, sí. ¿Por qué no te largas y te vas a vivir solo? No, porque ya... Y deja la casa y ya queda... Porque ya está sola con su... Viejo baboso, tú nomás me quieres ver a mí sufrir, estúpido. No, no, entonces yo nomás digo, güey. No, lárgate. Si cabes, güey. Si cabes en un apartamentito. No, ¿qué vas a hacer con la chaya en un apartamentito? ¿Jugar bingo o qué pedo? Mira, donde yo vivo, ahí enfrente, hay unos apartamentos de renta. Te conviene. ¿Sabes por qué? Ey. Porque le dan descuento a los Senior Citizen, güey. Entonces sí cabes, güey. Te van a dar tu parking azulito. Estúpido. En vez de ayudarme, me destroza, güey. Va a combinar con la pastilla que te tomas, güey. Entonces va a estar a todo dar, fito. Va a todo baboso. Ándale, nímate. Lárgate tú, güey. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. ¿Conoces a un yerno que salió ganón, se quedó con la casa de los suegros? Ya está casa pagada, papá. 1-855-370-3100. ¿A poco tus suegros te dejaron la casa? Era. ¿Conoces a un vato que le dejaron los suegros la casa? O sea, el vato no batalló nada, güey. El yerno no batalló nada. Me hubiera gustado a mí que me dejaron. 1-855-370-3100. A ver, mira, tenemos al Justin con nosotros. ¡Ese es mi Justin! Buenos días, buenos días. Saludos a Justin. Good morning, Justin. Oye, carnal, ¿qué onda? ¿A poco tú conoces a alguien o a ti, tu suegro, te dejó la casa? No, yo conocí a un camarada que a él, bueno, no es que se le hayan dejado, sino que él hizo sus mañas para quedarse con la casa. ¿Mató a quién o qué pedo? A ver, ¿cómo? No, haz de cuenta, el vato, la neta, yo hasta le dejé de hablar ya, gracias a Dios, que ya no ando hablando con él, porque es un gachado lo que hizo. Ay, sí, ¿en qué te afectó a ti, güey? A ver, ¿qué hizo, qué hizo? No, lo que pasa es que este, este, con engaños, hizo firmar a la mamá de la muchacha. Ah, ya está muy grande la señora. Ya estaba grandecita la señora y... Como de noviembre. Y hace cuenta, cuando él se juntó con la muchacha, pues se fue a vivir ahí y pues dijo, de aquí soy. Oh, sí. Y pues la hizo gacha, este, la neta, a mí me platicó y la neta, fue gacha lo que le hizo a la señora. ¿De qué manera la hizo que firmara? ¿La amenazó? ¿La golpeó? ¿Le, le, o qué pedo? A, a lo que entendí, sí, creo que le... hubo una amenacía allí de parte de él contra la hija. ¡Guau! Oye, yo sí, ¿y qué le bajó? ¿Nada más la casa o también cuentas de banco? ¿Qué más quiere? Le tomó la casa y, 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 y unas joyas que tenía por ahí la señora de valor. Que la chica tiene que vender todo y gastarlo. Qué triste, qué triste es cuando ya estás viejito e indefenso y se quiere, te quieren ver la cara, güey. Como buitres están esperando que te mueras, güey. Exacto, como, como, como tú, feo. Digo, hay que tener cuidado, güey. Lo fue enterrado, güey. A ver, mira, tenemos a Rubén con nosotros. Hola, Rubén. Vamos a cuidar ya, ma. ¿Qué pasó con la chica? Saludos. ¿Conoce a alguien que la suegra, el suegro, le dejó la casa y ya pagadita, papi? A mí mero, viejo. No. A ver, a ver, ¿cómo estuvo el pedo? ¿Cómo te ganaste esa casita? Pues ahora sí que trabajando, dijo aquel. A ver. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo, Rubén? ¿Posaste que firmaran por ti y se murieron o qué? ¿30 años pagaste por esa casa o qué? No, 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 pues ellos tienen, ellos tienen con esa casa 30 años y se salieron y nos la dejaron a mi esposa y a mí. Imagínate. Por gratitud, yo pienso, porque trabajo, trabajo con ellos. Todo el plusvalía que va a tener el canto, ¿no? ¿En qué parte, Rubén? ¿En qué parte del mundo? Aquí en Las Vegas. Vegas, ok. Ahí te va 300 bolas fácil y está pagadita, ¿verdad? No, vale más. Vale más. Es grande la casa. Oye, Rubén, ¿y ellos a dónde se fueron? Ellos compraron otra casa, compraron otra casa y ahí nos dejaron a nosotros. ¿Más pequeña? ¡Wow! Pues más o menos, un poco más pequeña, pero cómoda para ellos. ¿Y tú qué dijiste cuando te propusieron eso que, mira Rubén, te vamos a dejar la casa... Pero cuídala. ...de 30 años. O sea, la que nos... Deja tú los 30 años de medio millón ya pagada. Me imagino que tú dijiste, no, 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 no. ¿Qué? No, pues agradecido, la verdad agradecido porque son buenas personas, mis suegros. Así es hasta yo. Le beso y le damos las patas, mi cielo. Oye, Rubén, por todos modos yo la sigo pagando. Yo sigo pagando esa casa, pero no está pagada totalmente. Ay, sí que se debe 30 mil o qué. A ver, déjame escuchar el enorme pago de esa casa. ¿Cuánto pagas al mes? 1.300. ¡Wow! ¡Wow! Un aplauso a este vato, wow. 1.300 dólares. Tengo que dar un trabajo extra, un part-time para poder pagar. Vamos. No, güey, deben 100 y vale 500. Yo ya hice números aquí, güey. No, de volada. Oye, Rubén, pero ¿está a nombre tuyo la casa o a nombre de quién está? Porque eso es lo que importa al final del día. No, todavía pertenece a nombre de mis suegros. Todavía está a nombre de mis suegros y pues en un futuro pues vamos a ponerle a nuestro nombre. ¡Ah! A nuestro nombre. En un futuro muy cercano pasado mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá que no sea pronto porque sí estimo mucho mis suegros, la verdad. Sí, sí. Ojalá y no sea mañana, Dios quiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Ya tenemos a Lili con nosotros. ¡Hola, Lili! ¡Ja, ja, ja! Hola, buenos días. Buenos días, Lili. ¿Conoces a alguien que salió ganón? Se quedó con la casa de los suegros. ¡Qué chido, güey! Pues mira, no es de los suegros, pero mis abuelos estaban muy ricos y mi abuelo les escrituró todos los terrenos, todas las casas a mis tíos, son 15. ¿A un tío o a tus tíos? A mis tíos, a todos, a todos les dio. A todos sus tíos. Menos a las mujeres. ¿A ti no te tocó nada? ¿Por qué, Lili? No, a las mujeres no, que porque las mujeres buscaban marido, me hicieron. ¡Órale! Pues ándale que mis tíos les quitaron todas las casas, ya están en nombre de ellos y los echaron a la calle. No les dio ni para comer. La viejita murió de hambre. ¡Qué, oh, my God! ¿Tu abuelita murió de hambre? De hambre. Teniendo tanta riqueza, murió de hambre. Es que así suele. ¿De qué parte del terrieron o qué son? ¡Wow! De Guanajuato. Oye, Lili, ¿y en cuanto murió tu abuelo, le quitaron todo o en vida le quitaron todo? No, no, en vida lo sacaron, en vida. Él se cayó porque tenía mucho ganado también. Uy, no. Se cayó y se quebró unas costillas y ya con eso tuvieron para meterlo al hospital y ya de ahí lo sacaron, pero ya no le dieron casa. Oye. Ya murió el viejito también. En vez de cuidarlo, en la agradecimiento. Y el señor murió en el hospital y la viejita, ¿dónde murió tu abuelo? No en el hospital, sino saliendo del hospital duró con una tía mía. ¿Qué? ¡Homles! Como unos dos meses y se murió el viejito. ¡Oh, de tristeza! Y la viejita de hambre, ¿dónde? Oye, Lili. En el corral. Y la viejita de hambre. ¿Dónde? En una, como decir, en una casita de las que tienes para meter cosas. Ahí fue donde ella terminó su tiempo. ¿Qué? ¡Ay, qué desgraciado! ¿Qué? ¿Por qué, feo? Pues, ¿dónde crees que vas a acabar tú, güey? Yo, 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 mis ya no son bien buena onda. Sí. Cada vez que voy me hacen un steak, me hacen comida, la que me gusta. Sí, pues es que te quieren matar del colesterol, güey. ¿Eh? ¿Y lo va a pasar? No, hay uno, uno es chef. Él sabe que no me gusta. Ah, no, es el hecho. Es el hecho un venenito ahí, poquito cloro cada vez que... No, yo vi una botella de cianuro, ¿pa' qué se... Sí. Unas gotitas ahí nomás pa' que... No. ¿Eh? ¿Dónde crees que vas a acabar tus días, perro? Ay, yo quiero ver una canción. Allá, abrazado de tu burra, ahí atrás. Ajá. Eh, el yerno calientito. No te voy a contestar nada. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Mucho, paliente! La estadística, señores, sorprende. Ahí te va. Siete de cada diez. Vatos. En algún punto de nuestras vidas hemos tenido más de dos amantes. Digo, tampoco es que nos la demos acá de muy a cada, pero son situaciones que pasan. Digo, hay más de dos, a lo mejor tres. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Treinta y uno, cero, cero. A ver, tenemos a Martín con nosotros. ¡Ese Martín! Hola, buenos días. Buenos días. Estamos platicando, no presumiendo, Martín, ¿eh? A ver, Lígolo, ¿cuántas amantes tuviste o has tenido? En su momento. En su momento, así, de un fregazo. Tres, ahorita. ¡Ay! Espérame, ahorita tres. 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 A ver, y... Y ellas saben, porque hay amantes que dicen, está bien, puede tener otra. Bueno, no somos las legales, pero... Se vale. Ellas saben que yo estoy casado, ellas saben. Ah, aparte estás casado, güey. Lo que te digo, ellas saben. Oye, Martín, pregunta, entonces, ¿una de esas amantes es tu esposa? Sí. Y luego tienes... Mi esposa y dos amantes. Y tienes dos. Ok, pregunta, ¿y las amantes, qué tan seguido las ves? Una, la miro casi todos los días. ¡Ay, güey! En la chamba. Y la otra... Y la otra viene de Texas, ahorita la voy a recoger al aeropuerto. Ah, ¿y quién le pagó? ¿El vuelo quién se lo pagó? Eh, ¿quién va? Ella fue, ella viene dos veces por mes. ¿Dos veces? ¿Y está más joven que tú, la ruca? ¡Guau! Oh, no, sí. ¿Qué tan joven? Tengo 45, ella tiene 30 años. ¡No! ¡Ah, no, no, mucho! ¡Su mecha! ¿Está enamorada, entonces, de ti? Oye, pregunta, pregunta, Martín. ¿Cómo le haces, güey? O sea... ¿Para que no te tuerzan, pues? No, no, digo... Y gastando dinero. Tienes 45 años, hermano. ¿Cuál es tu secreto? Papá, trabajo en la unión de carpintero. Le digo a mi mujer que compré casa apenas en Becky Field para que no me agarre la movida. Tengo que venderla, digamos, antes. Muy bien. Entonces, te puedes perder de vez en cuando. O sea, te puedes perder... No sospecha, la doña no. Una semana. No sospecha, la doñita. Muy bien. No. Muy bien, muy bien. ¿Y la amante sabe que tienes otra amante? Porque dice que tienes dos, güey, tres. No, la otra no sabe. ¿Y la otra de dónde viene? ¿Cómo está el pedo? La otra vive aquí en Zambale. ¿Qué hubo? ¿Y estamos morras que la otra o qué pedo? No, las dos también parecieras, papá. ¿Cuál es la consentida, Martín? ¿Cuál es la preferida? Un chiquitito. La neta. La preferida es mi señora, pero pues la de Zambale. La de Zambale. Oye, está armaburrido. ¿Por qué la de Zambale? ¿Por qué? Porque es uno que va sin nada, sin miedo, sin nada. Sin miedo al éxito. ¿Y cuánto te cobras? Digo, ¿cuánto le ayudas? ¿Qué pasó? ¿Algo tienen que pedir? ¿Cuánto para la renta? Ahí está. ¿Qué te dije? ¿Algún beneficio tienen que tener? Órale. No por nada. Ahorita tres. Tenemos a Jorge. Hola, Jorjito. Va ganando, ¿cómo se llama ese güey, el Martín? Sí, bueno. Compadre, aunque usted no lo crea, siete de cada diez hombres hemos tenido en su momento más de dos amantes. ¿Cuántas nalgas tienes tú? Sin presumir. Ahorita no, pero hace como dos, tres años, antes que me juntara con mi mujer y todo, pues, como cuatro o cinco. Me metía mucho a los dating sites, como al Chispa, al Tinder y pues, ahí conocía muchas morras. ¿En el Chispa salían? Sí, muchas. La Chispa. Güey, qué pedo. Oye, Jorge, ok, llegaste a tener hasta cinco en su momento. Sí, como cuatro o cinco. ¿Y señoras mayores que tú o de tu edad, cómo? No, güey, ese tiempo yo tenía como unos veintiséis o había unas que sí de treinta y dos de mi edad, más morritas. Y con todas te metías de amante, ¿verdad? No, nomás las sacaba a pasear, a caminar, güey. Qué chido, güey. A la playa. Sí, las sacabas a la playa. Salíamos a comer, a bailar, a lo que sea. Ah, güey, es directo al hotel. Oye, Jorge. Perdiendo tiempo tú. ¿Y cómo le hace un vato con cinco morras a la vez, güey? O sea, ¿todos los días una diferente o cómo? No, a ver, a veces salía como con dos o tres al mismo día. Como una en la mañana, una se quedaba a dormir y luego se iba a la otra y así. ¿Qué hubo? Este morro salió bravo, loco. Ahí está hasta el mismo día. El mismo día. Ahora tenemos a Víctor. Hola, Víctorín. Víctor. Ya, ya. Compadre, siete de cada diez hombres en su momento hemos tenido más dedos. Se apunta el burro. Lo hemos tenido. Es que no, me apunto en lo de hombres. Hemos tenido. Porque soy hombre. Medio hombre. Bueno, sigo, o sea, ahí me apunto. Ante los ojos de tu vieja eres un parásito. Hemos tenido más de dos amantes, Víctor, en algún momento. Ya. ¿Tú? Sí, yo he tenido, este, dos y, hoy tengo dos y aparte yo tenía, pues, tres y aparte la mujer. A los amantes son amantes tres y la mujer es muy aparte. O sea, cuatro en su momento. No, no, porque también hay que cumplir en la casa, Víctor. Cuatro. No, yo, ya, ya, ya. Claro, cuatro, ya. O sea, es fuerte este gato. Y como estaba diciendo, no, no, no estoy fuerte. Como estaba diciendo otro muchacho que tenía cuarenta y no sé, y la muchacha es treinta y no sé cuánto vinte. ¿Tú? Pues yo tengo cincuenta y tres. Y yo, las muchachas que yo tengo, las queridas son de treinta y dos, treinta y tres años. Ay, güey. Pero le llevas veinte añitos y para eso está la pastilla azul, loco. No, 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 no hay que usar chingadero, no sirve. No, pues. ¿A poco todo tú natural, Víctor? Natural, natural. Es como un fertilizante. Le metes fertilizante o cualquier cosa, tu cuerpo va a querer. No, hay que ser lo natural. ¿Y quién es el fertilizante? Por la pastilla. No, pura, pura. ¿La morrita? Cuidado la comida. Sí, la morrita, la morrita, la que te hacen que actives. Sí. ¿Qué te dije, López? Ya. A ver, entonces la más joven que traes ahorita, Víctor, a tus cincuenta y tres. Ahorita, ahorita son treinta y dos años. ¿Y con cuánto le ayudas al mes? No, no, no. No te hagas, güey. No, no, no. No, no, no. No se la creas. Ni por bonito ni nada. No, 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 no. Hay que hacer buen trabajo, nada más. Ey, sí, tú. A ver, ahorita regresamos con más de tus llamadas. ¿Tienes más de dos amantes? Ya volvemos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. La estadística dice que siete de cada diez hombres en algún momento de nuestras vidas. Hemos tenido varias amantes. Más de dos. O dos. Mínimo dos. Mínimo dos. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero. A ver, tenemos a Roberto con nosotros. Ese es mi Robert. ¿Qué me te va? Sí, sí, pelacito, pelacito. Saludos. Saludos ahí para la cabina. Saludos, saludos. El bueno, la mala y el feo. Un abrazo, mi Robert. ¿Cuántas has tenido en su momento, Robert? Machín, acá. Ahorita, mi feíto, ahorita, ahorita tengo a mi esposa y tres más. ¡Ah! ¡Ya más! ¿Cómo le haces con tanta mala? Cuatro, cuatro en total. ¿Cómo le haces, güey? Cuatro, cuatro en total, viejo, pues ya sabes. ¿Cuándo ves a quién y cómo le haces? Pues todos los días las veo a las cuatro. ¿Qué? A las tres y mi esposa, pues en la noche y en la mañana. ¿Qué? ¿Cómo, en la chamba o qué? No, pues este, pues yo trabajo, tengo mi negocio y yo estoy libre, pues yo puedo salir a lo que yo quiera. ¿Negocio? ¿De qué es el negocio tú? ¡Qué fregón, mi Robert! O sea, tú puedes agarrar tu carrito, ahí vengo, te pierdes por ahí. ¡Qué rico, loco! Exacto, exacto. Robert pregunta, ¿con tanta actividad tienes tu propio departamentito, oficinita, esquinita? Es que es mucho, güey, es mucho. Uno busca sus maneras. Y los que te ven ahí entrando a los hoteles. Ay, no, qué feo. ¿Cómo le haces, Robert? No, pues, pues tengo, pues tengo una, pues le tengo su departamento. ¿Qué hubo? Tengo mi casa para mi esposa. Ok. ¿La otra tiene su...? Las otras dos, pues también tienen su apartamento. ¿Tú se los pagas a todas? No, no, no se los pago, pero siempre les ayudo ahí con algo. Robert, pregunta, de las cuatro, de las cuatro. Obviamente la esposa, la esposa se cocina aparte, la esposa es la catedral. Pero... La mera catedral. La mera catedral, eso. Pero, pero la pregunta es, ¿quién es la favorita? O sea, quién, tú dices, no manches, está chulada. ¿Y de dónde? Cállate. Ay, que rico. Pues te dan un tiro a mi esposa y la otra morra, pues. ¿Cuál de las tres? Las cuatro tienen treinta y... Treinta y dos años. ¿Y tu esposa? Yo tengo cuarenta, mi esposa igual, treinta y dos. Treinta y dos, ok. Pero, ¿cuál otra morra? ¿Cuál de las otras tres? Ella, ¿qué tiene especial? Ah, pues, este, es más... Hoy sí que como dice la canción... Como dice la canción, pues una es más tranquila y la otra es más... Más cachonda. Más cachonda, exacto. Y está más buena la otra, está más nalgona. Sí, está más rica, así como no. ¿Y las otras dos qué son? ¿Para trapear o qué? Pues no, pues las otras dos, pues hay nada más para cuando... Cuando ellas no me dan, pues... Cuando se ofrezca. ¿Emergencia? Pero en las barranzas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas, bailando y pisteando en la mano. ¿Aquella? Esa es aquella. O sea, que nunca sucede la gran cosa. Esa es la mala. ¡Ay! Es un dilema. Ay, no. A ver, ya tenemos a Carlitos. ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal, Pelón? Hola, ¿cómo están? ¡Saludos, compadre! ¡Ey! Aquí soñando. Siente de cada diez matos. En algún momento de nuestras vidas hemos tenido más de dos amantes, Carlos. A ver, sí. Yo tuve cuatro con mi esposa. ¡Wey! Está de moda el número cuatro, loco. Cuatro. ¿Cómo le hacías, Carlos? Bueno, le he comentado al compa que me contestó que lo que hizo fue llamarles por teléfono. Yo iba para México. Ok, ok. Y hace cuenta yo a la primera la cité el lunes. Le dije que llegaba el lunes. Ok, ok. Fue a verme a mi casa porque yo vivía, bueno, no había nada en mi casa. Llegó a la casa y ahí en la casa se armó lo que se armó. Y a la otra le dije que llegaba el miércoles. Ah, chula. Y que nos viemos en un lado, fuimos al cine. Después de ahí se armó lo que se armó. Y la otra le dije que yo llegaba el sábado. ¿Qué hubo? Uy, este güey todo controladito. Y el sábado nos fuimos a comer y después de ahí. Pero lo más chistoso es que ya para el sábado ya necesitaba muchas energías. Porque imagínate el lunes. Anda cansado el cabrón. El sábado. ¿Cómo le hizo mi compa Carlitos? ¿Marisquitos? ¿Cómo se llama? No, la pastilla, ¿cómo se llama? ¿O fuiste ahí a la simi? No, me tuve que ir a la simi y me tuve que atar unos mariscos todos los días. Esa es la similar. ¿Qué se pide ahí en la simi, señor Maldonado? Se pide la pastilla mágica. ¿Cómo así nada más? No, 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 que no. Y luego que no te anuncien porque hay simis que tienen un... Como están adentro de los mercados. Ey, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en la altavoz? Señor Maldonado, señor... Ya está lista sus 100 pastillas que pide. ¿100? No, güey, imagínate. Es que regalo al pelón. Y como decía mi abuelita... Vamos a darle la bienvenida a una psicóloga que nos va a echar la mano porque muchos de nosotros tenemos miedos en la vida. Ella es amiga de la casa, la mejor psicóloga del mundo. ¡Sandy Caldera! ¡Sandy! ¡Hola, Sandy! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte, Sandy Caldera! ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien. Oye, pero bueno, a diferencia de los miedos que dice el feo, yo más que nada le llamaría fobias. ¿Por qué? ¡Fobias, sí! Es algo muy diferente, ¿no, Sandy? ¿O es lo mismo? A ver, miren, qué buena pregunta. Ustedes siempre son excelentes, chavos. Ahí va. O sea, miedo es una emoción primaria. Esa todos la debemos tener. Y dije debemos, ¿eh? Pues, por ejemplo, una emoción protectora. Ok. Como que te protege de todo lo malo que te puede ocurrir. Pero la fobia es un miedo irracional. ¿Cómo, cómo? O sea, que te sale de control. No es lo mismo que si tú me dices, un ratón, y yo digo, ¡ah! Pues es un gritillo, ¿no? Ándale. Pero hay gente que va a buscar subirse a una silla, treparse a un ropero o lo que sea, porque no lo soporta. ¿Ah, esa es fobia? Ah, esa es fobia. Es cuando ya te quita funcionalidad. Y lo malo, escuchen, es que tiene síntomas físicos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene miedo a volar en aviones. Ok. Esa persona siente palpitaciones, la respiración se le altera, siente manos frías, siente sudoraciones, dolores de cabeza. O sea, puede tener ataques de pánico porque el miedo es irracional. O sea, el miedo lo superó. La chayo. La chayo agarra al que vaya al lado de ella, se siente en el medio, y le agarra la mano cuando vas pegando el avión o aterrizando, a temblar y a querer llorar, güey. En vez de tener que dar pastillas, ¿es fobia? ¡Wow! De hecho, esa es fobia, porque cuando ya empieza a temblar, a querer llorar, cuando quiere salirte corriendo del avión y decir, yo no me quedo aquí, eso ya es fobia. Ahora, hay de fobia a fobia. Por ejemplo, las fobias leves son aquellas que las tienes, las sientes, pero sigues funcionando. Sí, pero tu estómago está a tope, tu respiración también. Les pongo un ejemplo, a mí me dan terror los elevadores, pero me sigo subiendo. ¡Ay, a mí también! Si tuviera tanto piso, pues como que va ahí, ¿no? Te subes porque te subes. Ahora, esas son las leves. Las moderadas son aquellas que dices tú, si puedo evitarlo, lo evito. Por ejemplo, las víboras, que dices tú, pues no me voy a ir a un cerro, ¿verdad? Para evitar las víboras, los reptiles, todas. Y las profundas son aquellas que, aunque lo evite, nada más de pensarlo, te da terror. O sea, compensarlo. ¡Ay, a mí! Lo encerrado. Entonces, lo encerrado te da miedo, feo. Ay, sí, bueno, ahora derruco. Antes de morro le tenía fobia a la oscuridad. Ahora, esa fobia se llama claustrofobia, ¿cierto, Sandy? Lo de estar encerrado. Sí, y fíjate que casi siempre hacemos un análisis factorial. Probablemente al feo, cuando era chico o cuando era chamaco, de broma lo encerraban, o probablemente le ponían almohadas en la cara, o probablemente hacían ese tipo de juegos rudos. O a lo mejor, ¿sabes cuáles juegos también hacen la claustrofobia? O sea, cuando alguien se te trepa luchando, o sea, que ustedes fueran luchitos, y alguien se te trepa y no te puedes zafar. Esa es fobia. Oye, yo sé de dónde viene la mía, de dónde vino. ¿De dónde, Efe? De que venía en un contenedor cuando crucé el río en Ciudad Juárez. Nos vinimos en el tren carguero abajo de un contenedor, y el espacio era bien reducido, y yo iba hasta el fondo, güey. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Duré como media hora y me paniqueaba, y que tuve que patear y salirme. Oye, Sandy, entonces pregunta, ¿Las fobias, naces con ellas o se desarrollan? Son momentos en nuestras vidas que nos trauman, ¿o qué será? Mira, las fobias no naces con ellas. Un niño nace limpiecito. Limpiecito. Si ustedes se han fijado, un niño puede agarrar una cucaracha, una araña sin bronca. Eso sí. Y nosotros nos decimos, ¡Ay, suelta eso! ¿Verdad? Literal. Sí, sí. Los niños pueden agarrar todo. Pero el problema es que todo se va aprendiendo. Entonces, fíjate el feo lo que aprendió. El feo aprendió que los lugares encerrados le dan ciertas sensaciones. ¿Qué se debe hacer? Esto se trabaja con aproximaciones sucesivas y con programación neurolingüística. Por ejemplo, feo, imagínate que estás en un lugar así y lo lleva, lo vas haciendo, y posterior lo vas enfrentando a lugares de trabajo, pero muy poquito, y luego más, 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 hasta que lo puede llegar a superar. Se superan las fobias en un 90%, sí. Ese 10 que no se superan son porque, de plano, ya formaron parte del carácter, y la gente dice, yo ya soy así y ya no puedo. Entonces, ellos solo se derrotan. ¿Me explico? Sandy, es lo que le dije al peludo. Última pregunta. ¿Cómo se supera una fobia? Y una vez que la tienes identificada, ¿hay manera de superarla o es algo con lo que ya vas a vivir? No, sí hay maneras de superarlas, pero por favor, háganlo con un profesional. No sé si vieron la película esta de Eugenio Nervés, de no sé si están de evoluciones, que el papá lo aventaba en el agua. Sí. En el que decía, vence el miedo, vence el miedo, lo aventaba, ¿no? Exacto. Esas maneras no son. Ay, lo trauman más, ¿verdad? No son. Ajá. Ay. Esas maneras no son. Eso lo trauman más. Nada más que lo haces a día de toro, pero lo trauman más. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo? El psicólogo, el profesional, que sepa trabajar con fobias, porque no todos saben, debe irte aproximando. Primero te va a enseñar fotos de lo que te da miedo o te va a relajar y te va a poner en esa situación. Luego te va a llevar a que tú lo vayas haciendo poco en poco, pero tú lo puedas controlar. Por ejemplo, no te subas a un avión a volarlo, pero tratar de subirte cuando puedas, ¿no? Wow. Ok. Ay, a mí sí me encantan los aviones. Pero de morro sí, tú ves. Ay, yo la oscuridad, wey. ¿La oscuridad? Ay, sí. ¿Cómo lo venciste, feo? Cuéntanos. No, pues empecé solito a salir, a aprender a hablar. Wey, pero le tenía tanto... No, no sé. Esa fobia casi nunca se... Pero empezaste poco a poco, ¿sí o no? Empezaste poco a poco, feo. Sí, poco a poco, wey. Oye, ¿y cómo la superaste? No se debe hacer de golpe, nunca. Si usted no quiere pagar al psicólogo, entiéndame. Vaya poco a poquito. La gente que no maneja en el freeway, por ejemplo, que dice, no puedo manejar en el freeway. Ok. Agarra tu carro, vete con alguien que te sienta seguro. Empieza con menos de una milla, de ahí te vas más, más, más. No lo hagas rápido. Wow. No, no, yo lo fui superando poco a poco, me convertí en papá. Ajá. Y le tenía miedo a la oscuridad de morro, pero ahora ya ha convertido en papá y tener que mantener el hogar, ahora le tengo miedo al Bill de la luz. Ay, 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 y en el chescarrillo, no, Sandy, es que con el feo no sé, nada en serio. Ay, feo, chigua, hombre. No en serio. Sandy, ¿dónde la gente te puede seguir en redes sociales, por favor? Por favor, claro que sí, Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga en redes sociales. Sandy Caldera y Sandy Caldera, psicóloga. Y 619-451-7037. 619-451-7037 y en mi casa. El bueno, la mala y el feo, puro chogo. Sandy, qué gusto saludarte. Oye, Sandy, de nueva cuenta, los síntomas a la hora de una fobia, porque creo que ya identifiqué la mía. A ver, ¿cuáles son los síntomas? Sudoraciones, respiraciones rápidas, latidos rápidos y sobre todo, mucho miedo. Sí. Mucho miedo. Ya identifiqué mi fobia. ¿Qué fobia es, güey? Cuando mi vieja me agarra mi celular, güey. Hijo de... Es el pánico, fobia y miedo. A la conciencia. No, 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 eso mismo siento yo también, pánico, güey. ¡Qué estúpulo! Vamos a regresar analizando la canción, muchachos. ¿Cuál rola? Una rola que habla... Fíjate, hay una regla y ya lo hemos hablado aquí y existe y está... Esas palabras deben de ser doradas. El que se enamora pierde. Machín. ¿Sí o no? Machín. El que se enamora pierde. Este vato empezó a andar con una casada. Ah, ya les dije pa' qué lo hacen. Y se enamoró de ella. No sean güeyes. Y está perdiendo. Es una canción viejita, pero muy bonita. Jueves de Retrojueves regresamos analizando la canción. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. Puro show.